...móvil de exteriores, nuevamente con Luciana Soldá, ¿no? Nuevamente te saludamos, adelante Luciana, te escuchamos. Así es, chicas, retomamos el contacto desde las calles de la ciudad de Paraná y en esta oportunidad es para hablar de lo que adelantábamos hace un rato que a partir de hoy, primero de agosto, comienza a implementarse en las escuelas primarias la jornada extendida con una hora más. Yo me encuentro con María Laura Borghelo, ella es vicedirectora del turno mañana de aquí de la Escuela del Centenario de Paraná. Y bueno, en primer lugar, preguntarte cómo se van a organizar en esta escuela para llevar adelante la jornada extendida. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, la verdad nosotros, la resolución nos comunican el viernes de la implementación ya definitiva de la jornada extendida y bueno, durante la semana tendremos reuniones con supervisor y nuestro equipo de gestión para ver la organización y la implementación. Nuestra escuela es una escuela muy grande de muchos alumnos y además nosotros ya contamos con una jornada extendida con los quintos y sextos grados y doble turno y además funciona en esta institución la WADER. Por lo tanto, la implementación tendrá que depender de todos esos detalles para ver cómo lo vamos implementando el horario. Seguramente va a ser, obviamente, antes del ingreso, nosotros estábamos ingresando 8 de la mañana, se implementaría antes y bueno, pero eso lo iremos definiendo estas semanas. ¿Va a ser posible llegar a un acuerdo con todas estas cuestiones que mencionás para lograr esa hora? Bueno, no es fácil, no es fácil porque hay mucho movimiento, dependemos también de los docentes que, bueno, que también quieran participar de esta ampliación horaria. Sabemos que también para las familias va a ser un poquito complicado la reestructuración, pero bueno, creo que sí, que es posible, pero bueno, veremos cómo lo vamos haciendo progresivamente. Bueno, ¿cuántos estudiantes tienen aquí en turno mañana? En turno mañana son 535 alumnos aproximadamente y junto al turno tarde suman más de 800. ¿Los chicos ya tienen alguna idea de que se viene esta jornada extendida? ¿Cuál es la opinión entre ellos? Bueno, nosotros con los alumnos no hemos hablado de este tema, supongo que sí, que tienen ideas, porque es un tema de conocimiento de toda la ciudad, de todo el país, porque esto ha sido una decisión en todo el país, pero bueno, institucionalmente todavía no hemos dado información, ni a los niños ni a los papás. Creo que sí, que ya más o menos se vienen viendo cómo se va a implementar, pero bueno, no hemos conversado con ellos específicamente de este tema. Bien, por último, ¿qué pasa si hay docentes que tienen jornadas en otras escuelas? ¿Cómo van a llegar a un acuerdo con eso? Bueno, según la resolución, se le va a dar prioridad al docente que se está desempeñando en el aula. Esto en nuestra institución va a ser a partir del tercer grado. Se le va a dar la posibilidad al docente del aula y si no, se va a hacer, digamos, va a seguir cierta jerarquía en cuanto a si el docente es titular, si es suplente, si es de la institución. Y bueno, se le puede dar también prioridad a otros docentes que quieran formar parte de esta extensión horaria. Bien. Bueno, chicas, no sé si hay alguna pregunta desde estudio por este tema, algo específico que quieran agregar. No, simplemente si hubo reunión de padres y si hay alguna preocupación particular de los padres respecto a esta situación. Bien. María Laura, desde estudio me preguntan si ya hubo alguna reunión de padres como anticipando el tema y si hay alguna preocupación que sea globalizada entre estos padres. No, no. Nosotros no hemos realizado reuniones de padres, no hemos conversado con la familia porque primero tenemos que, digamos, tomar nosotros una decisión institucional y tener más o menos organizado esta implementación para luego dar comunicación a la familia. Pero todavía con la familia no se ha conversado al respecto. Muy bien. Bien. Bueno, entonces hasta allí la palabra de María Laura Borghelo. Ella es vicedirectora del turno mañana de la Escuela Centenario de Paraná. Que nos comentaba un poco cómo van a empezar a trabajar con esta jornada escolar extendida con una hora más que comienza a implementarse a partir de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Luciana. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros caminamos.